¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero decirte una cosa que no la puedo aceptar Con una mirada tuya yo me pude enamorar Cómo pude ser tan tonto que en ti pude confiar No pude pensar siquiera que me iba a equivocar Cómo pude ser tan tonto que en ti pude confiar No pude pensar siquiera que me iba a enamorar José Martínez, esta es tu cumbia ¡Suscríbete al canal! El sentimiento hecho cumbia, hecho cumbia Proyecto MX, Proyecto MX Una mirada, es lo que hizo, mi corazón se enamorara Un beso tuyo, es lo que hizo, mi corazón se ilusionara Quiero decirte una cosa, que no la puedo aceptar Con una mirada tuya, yo me pude enamorar Como pude ser tan tonto, que en ti pude confiar Sin poder pensar siquiera, que me iba a equivocar Como pude ser tan tonto, que en ti pude confiar Sin poder pensar siquiera, que me iba a enamorar Música Sin poder pensar siquiera, que me iba a enamorar Sin poder pensar siquiera, que me iba a enamorar Sin poder pensar siquiera, que me iba a enamorar Sin poder pensar siquiera, que me iba a enamorar